Mi nombre es Gino Gagechelo, soy el tesorero de la CONDEP, el Consejo Nacional por la Defensa del Pachamonio Pesquero de Chile. Representamos a 50.000 pescadores artesanales a nivel del país y le mandamos un saludo fraterno a los compañeros dirigentes de las poblaciones de Ucamau en su cuarto congreso, desde Valdivia, con mucho cariño para todos ustedes. Los recursos pesqueros son de los pescadores porque pescamos para vivir, pero también son de la ciudadanía porque nosotros nos entregamos la seguridad alimentaria. Por lo tanto, nuestra lucha es contra las autoridades que hoy día no han querido establecer la normalidad con los recursos pesqueros. Hoy día decimos no a la ley longuera y esperamos que la ciudadanía también lo pueda acompañar. En este día importante para ustedes queremos consolidar con ustedes un esfuerzo común, que es decir no a la ley longuera el 1 de abril en Valparaíso, donde vamos a dar un anuncio en el cual el día 2 de abril vamos a presentar una querella en contra de todos los parlamentarios que ha aprobado la ley longuera, siendo esta una ley de cohecho desde el principio. Por lo tanto, compañeros, desde Valdivia, con mucho cariño para ustedes y que tengan una feliz seminario en su cuarto congreso de Ucamau.